¿Qué onda Heidi? ¿Qué onda? Aquí nomás perdiendo elo Ya vi wey, ya perdiste dos, ¿no? Yup Sí, de esa manera, en la siguiente voy a jugar Lux ¡Vale verga! ¿No estás tilteado? Aún no, aún me falta Alan tilteado da miedo Sí, ya sé Eres más guapo con barba o sin barba Obviamente ¿Acaso que no ves esta hermosa cara? Esa hermosa barba Pero ahí tenías que poner tu cosa Efecto chistoso A ver de nuevo Esta hermosa cara ¿Quieres de mí para ti? ¿Es para mí? Es para ellos Es para ellos Para todos Que envidia Doco Libra, gracias por el follow Muchas gracias por el follow Espero poder entretenerte en estas horas que voy a hacer stream Y cada día que voy a hacer stream De verdad, muchas gracias Fue loco Depende de cuantas manos tengas Cada quien tiene más Oh oh, le llegan a Teemo No LOL Soy una verga wey La sienta, me emocioné un poco A la profesional A la profesional Puta madre Ya estoy haciendo roaming Aaaaaah ¿Se hizo mucho roaming? No si ¿Todo bien? Si, esta el Jace aquí Aaaaaah No me haces ese p... Che Jace hace... Me borró wey Pero lo matamos No, me estoy a guardar con la cara Emérica Marica Marica Ah, marica ¿Yo quién es Mark? ¿Quién es Mark? ¿Quién es Mark? No, wey No, wey No, wey Están kiteando Alguien estu... Aaaaaay Ok, matamos a un... Tres, nice Todo bien Vamos con el Jace ¿A dónde vas Heidi? Si A perseguir hasta la muerte ese wey Ok Quiero hacerlo todo Venga, los buffos Yay Estamos juntos Aaaaaaah ¿Esto no todavía funciona? Aaaaaaah Aaaaaaah ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! 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 I- Buena Dos por las ratas, creo que está bien Excelente, Alan ¿Qué puedes, Alan? No viste a Q No, no, yo no vi nada Qué bueno Al lobo, ayúdenlo Excelente Sí, güey Ah, te mueriste todo nomás Ya, tiren LOL Que le robaron el pet, ¿no? Le robaron el pet al Warwick Eh, oigan, podemos tumbar What the fuck Mi rabatón Es bien positiva la luz, no me ha dado cuenta de su diálogo ¿Sí? ¿Puedes sonreír? Está en ti la luz Basta de contenerme Oye, sí Este güey tiene todos los buffos del universo Basta de contenerme Basta de contenerme Ah No, se murió Se murió Basta de contenerme Jejeje ¡Ahhishí! ¡Ahhh! ¡I'm gonna fire my laser! ¡Ahhhh! DEMASIAS DEMASIAAA Y DEMASIAA DEMASIAMOS ¡Oh mío! Me van a correr de mi casa. ¿Al fin? Al fin gané una, ¿no? Se ocupaba mi equipo, es lo que pasaba. Alguien me puso, me gustas en las que yo le puse, gracias. Pero es... Quiero que me vuelva a poner así como Pero me gustas mucho, pues muchas gracias. Dime que es el mismo Warwick por fuera cagada, güey. Es el mismo, güey. No, no es el mismo, creo que no. No, no, por favor, no me digas eso, Alan, a ver. Es eso, a ver. ¡Sí, sí es! ¿Es el mismo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, güey! ¡Frieló! ¿Quieres ver mi croma de Sona China Sadame? ¡Sí! ¡Sona China! ¡Ah, güey! ¡Me va a ver! ¡Un eco! ¡Y los dos! ¡Mmm! Y sí va a llevar TP a la Tristana. Ok. Ok, ¿qué huevos? Excelente. Ok, güey. ¡Buena! ¡Pinche Warwick! ¡Me mamá, güey! ¡Me mamá, güey! ¡Ah! ¡Lo agarré! ¡Sí! ¡Lo agarré! ¡No importa! ¡Fue Ward! ¡Sí! ¡Suché de que la pared! ¡Pero salió bien! ¡La pared no paró a mí! ¡Pero yo la paré a él! Ah, te fallo LOL Soy la verga con Lux Buena Uy Excelente Me la pelas perra No 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 Si se hubiera metido con huevos Si los hubiéramos matado a todos Si El no tiene huevos Este es un Jorgon Este es un Jorgon Ok 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 Se rindieron Se rindieron Pincha la goteta la verga Ve wey Mejor lo mate yo Eres un inútil cabrón Tendrías una triple ahí Nomás estás ahí bailando Jajajaja El clipe en eso El clipe en eso El clipe en eso No malo El clipe en eso El clipe El clipe en eso El clipe en eso No 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 ¡Gracias!